Diori Hernández se integró en el primer día de los entrenamientos de los tígeres del Licey un hombre importantísimo el año pasado Diori tremenda temporada lamentablemente no terminó como todos queríamos con con la lesión que te llevó a cirugía después de eso recuperación y después de eso también tuviste oportunidad de jugar en otro lado cómo te sientes de salud Diori me siento bien físicamente mentalmente yo creo que sí yo creo que eso es lo que pasó el año pasado yo creo que ya eso se rebasó yo creo que un año nuevo tú me entiendes una temporada nueva yo creo que las cosas van a salir bien me reporté del primer día para estar en radio del primer día tu talento se vio toda esa temporada porque a pesar de lo que pasó con tu lesión varios equipos se interesaron en ti y pudiste jugar también cómo te fue en ese trayecto Diori si gracias a dios tú sabes como yo me fui estuvo la lesión terminó un poquito tarde yo creo que me fui en junio por ahí fui para la liga mexicana será la única oferta que tengo ahora mismo pero gracias a dios duré dos meses y pico jugando por allá me fue bien gracias a dios y gracias a dios estamos aquí en este primer día tenemos unas integraciones digamos de mayor nivel que el año pasado que tú empezaste con los tigres del licei cómo ves este primer día con relación a los jugadores que ya están con nosotros si yo mucho talento joven tú me entiendes y mucho veterano también yo creo que inicia bien en la práctica del primer día yo creo que la cosa se ven bien los días van a llegar los muchachos nosotros los muchachos que faltan yo creo que la cosa está saliendo bien la cosa está bien yo veo el ánimo veo el entusiasmo del equipo desde el primer día yo creo que como dijo el gerente ahorita para ser campeón se comienza desde el primer día desde hoy que comenzamos bueno pues entonces darle un mensaje a todas las fanaticadas del licei tv que siguió todo tu proceso también se puso muy triste con el asunto de tu lesión y qué bueno que ya se van a alegrar porque estás muy bien sí un saludo a todas las fanaticadas que me apoyan y que están siempre perdientes que estamos aquí estamos dando el 100% por la causa de los tigres del licei que van a apoyarnos que eso ya está comenzando esta temporada nueva bueno gracias dios y seguimos con más del licei tv